Venezuela, o sea, de violencia causada por la dictadura. Se puede pensar que la dictadura de Maduro, como todos lo saben, está apoyada por Rusia, China e Irán. Entonces, todo esto, todos estos tres países, estos tres gobiernos, son cómplices directamente de toda la violencia que pasa en Venezuela. Y realmente, si juzgan a Maduro, sería noble, por parte de la historia y por parte de la justicia, que también juzgaran al gobierno ruso, al gobierno de China y al gobierno de Irán. Realmente, porque son una cadena, entonces esa cadena es la que hace, la que crea el problema en Venezuela, realmente. Porque no se puede decir que los crímenes sean solamente de Maduro. Maduro está apoyado, por eso es que Maduro baila, por eso es que Maduro se ríe, por eso es que Maduro se mete con los Estados Unidos, por eso es que Maduro dice que en Venezuela no pasa nada, por eso es que Maduro, a pesar de ser un prófugo de la justicia, pide explicaciones de lo que pasa en el Mar Caribe, de realmente que están las fuerzas militares de Estados Unidos en el Mar Caribe, pero Maduro cree que eso es injusto, o sea, Maduro cree que es justo que él siga matando a los venezolanos, que él siga traficando con la droga, que él siga extorsionando, que él siga blanqueando el dinero y que él siga haciendo lo que hace con Venezuela, robándose la riqueza de Venezuela y teniendo un pueblo muerto de hambre. Eso, para eso es la justicia. Por esa justicia que Maduro dice, que evidentemente no es justicia, está apoyada por Rusia, está apoyada por China, está apoyada por Irán. Yo lo que veo y lo que quisiera realmente, que por lo menos el iraní, que habla tanto de Dios, que habla tanto del Corán, que habla tanto de la paz, de una paz que se inventa en ellos porque no existe, evidentemente. El ruso, que es ortodoxo, también con tendencia a creer, y el chino, bueno, que se cree espiritualista, realmente. ¿Por qué cometen el gran error de apoyar un gran dictador que crea problemas? No solamente para Venezuela, para todo el cono sur de América Latina, para todo Occidente, y que realmente termina creándoles problemas a los rusos. Porque los rusos, bueno, la empresa petrolera rusa está arruinada por apoyar Maduro, por apoyar Putin a Maduro, la empresa Rodney. Bueno, porque los chinos también, realmente la economía de los chinos también gira en torno a los Estados Unidos, y también van a tener la sanción. Irán, bueno, por el problema de la guerra, evidentemente. Todo eso se podría convertir en paz si fueran gobiernos que realmente respeten la verdad, la verdad de la espiritualidad, la verdad de la fraternidad, la verdad de la seguridad. Porque no se puede hablar de seguridad cuando se está protegiendo un delincuente, un traficante de drogas, una persona, un hombre que extorsiona, un hombre que blanquea el dinero, un hombre que mantiene el país muerto de hambre. Un hombre realmente que protege terrorismo, que protege delincuencia, como eso está totalmente probado. Por eso se los digo, porque está probado. Bueno, esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Costa Suárez. Yo espero que haya una toma de conciencia y que realmente el dios del amor sea el mismo dios del Irán, el mismo dios de los rusos, ortodoxos, y el mismo dios que busca China por medio del vudú, o lo que sea. Muchas gracias por esa atención. Si quieren más información acerca de mi persona ponga biografía imparable y si la quieren ver esa biografía imparable en varios idiomas ponga maracaiboes.org y tendrán abundante información porque la traducción está en inglés, está en ruso, está en árabe, está en hebreo, está en chino también. Bueno, gracias por esa atención. También ponga contra el terrorismo, proyecto numeral por la paz del Medio Oriente, ponga Jerusalén también. Gracias por esa atención. Gracias por esa atención.